Teletono inició una campaña de prevención de accidentes en playas y piscinas y para ello se trasladó hasta la piscina fiscal de Talca, oportunidad en la que entregó recomendaciones respecto de las precauciones y autocuidado que pueden tomar durante estas vacaciones. El instituto atiende anualmente entre 15 y 20 casos de niños y jóvenes derivados de accidentes en piscinas, playas y ríos. Que las vacaciones, que un lugar de compartir en familia, de distracción, no se transforme en una tragedia. Por eso tenemos que ser responsables y cuidarnos, tomar algunas medidas muy básicas y sencillas como se explica acá en este folleto. Por ejemplo, nunca dejar a los niños solos, tener protegidas las piscinas en sus casas, en la playa también nunca dejar a los niños sin compañía de un adulto, evitar los piqueros riesgosos. Un mal piquero puede producir lesiones en la columna que pueden derivar en parálisis total o parcial de brazos y piernas. Y eso es justo lo que se busca evitar al hacer entrega de recomendaciones fáciles de aplicar, como no olvidar que los niños siempre deben estar acompañados por una persona adulta. Es importante instalar rejas o protecciones alrededor de las piscinas para controlar el ingreso. Nunca perder de vista a sus hijos mientras juegan o nadan en lagos, ríos, el mar o incluso en una piscina plástica. No tirarse piqueros y evitar los saltos desde alturas como árboles, miradores, roqueríos u otros lugares. Nos sumamos a esta campaña que está haciendo la Teletón para poder que la comunidad disfrute de verano con responsabilidad, que nos hagamos cargo de nuestros pequeños, que podamos pasarla bien sin tener riesgo. Como decíamos, aquí hay una tasa alta de accidentes provocados muchas veces por irresponsabilidad y no tener un autocuidado con nosotros. Es importante recordar que si la persona ya se accidentó, se debe inmovilizar el cuello como primera medida por si se ha producido una fractura. Solicitar de inmediato el apoyo del personal de salud y solo si es necesario moverlo, hacerlo en bloque entre varias personas y tranquilizarlo hasta que llegue la ayuda.